Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una guía de los desafíos del despertar de Thor Que consta de 3 desafíos, en el primero de ellos tenemos que visitar las marcas dejadas por el Bifrost Las runas estas que básicamente se crearon ayer Tenemos que, en el segundo desafío tenemos que infligir daño a oponentes Y en el tercero tenemos que usar un gesto en las ruinas de una montaña Que ahora os enseñaré las ubicaciones y como completar cada uno de los desafíos Pero antes chicos, os quiero decir que si no estéis suscritos al canal, que os suscribáis Porque de esta forma apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Y ya sabéis chicos, que estamos muy cerquitos de llegar a las 100.000 personas Que aún queda bastante, pero oye, cada vez más cerca que estamos Y ahora sí que sí chicos, vamos a ver como completar todos estos desafíos Y nos dirigimos a visitar las marcas del Bifrost De Bifrost, que se encuentran en esta ubicación del mapa, vale Aquí, solamente Y ya hemos visitado las marcas What? Que han puesto todas las ganas de choque Bueno, pues sí, por supuesto, con este Explicadísimo Aquí en esta ubicación se encuentran lo que vienen siendo las runas del Bifrost Para el segundo desafío del despertar del Thor Lo que tenemos que hacer es infligir daño con el Mion Lee Con el martillo de Thor Ah, oponente Creo que podemos hacerlo a cualquier enemigo en concreto O sea, si son NPCs da igual Creo que podemos hacerlo igualmente sin ningún tipo de problema Lo que nos interesaría sería tumbar al enemigo Tomamos a este enemigo, por ejemplo Y ahora hacemos esto, le pegamos Y nos deberíamos completar el desafío sin ningún tipo de problema Se nos completa Se me trata un poquito en recibir daño Ahí está, infligir daño a oponente usando el Mion Lee como Thor, vale Pues vamos por el último desafío del despertar de Thor Y para completar el último de los desafíos, chicos Lo que tenemos que hacer es usar un gesto como Thor En las ruinas de lo alto de una montaña Que las ruinas, chicos, se encuentran en esta ubicación En esta montañita de aquí La que estamos viendo Justo aquí Como podéis ver, ahora se van, vamos, visualizando las ruinas Llegamos a esta ubicación Y usamos nuestro gesto ¿De cuál es el gesto? Por lo que veo, ¿no? Vale, tengo que usar el gesto este Vale, tenemos que usar el gesto de Thor Que al pulsar el tema de los gestos, pues se ha desbloqueado Wow, está chulísimo Thor ahora, ¿eh? Dios del trueno Ah, se le quita la transformación, tío Madre mía, ¿qué pasada, chicos? Pues nada más, gente Espero que el vídeo os haya gustado Si es así, recordad, reventad ese botón de like Suscribiros, lo que os tenéis que apoyar muchísimo A que el canal siga creciendo Y ya sabéis, gente Usad el código sin sangre En la tienda de los gestos de Fortnite Que ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo Al canal Nos vemos, chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós